El alcalde Juan Carlos Ripbois ha visitado las instalaciones junto al teniente de alcalde, delegado del Valle del Guadiaro Oscar Ledesma, el concejal de Deportes Antonio Navas y la concejal Belén Jiménez. Explicó el primer edil que tras años presentando muy mal aspecto se ha cambiado el césped de estas instalaciones. La actuación supera los 198.000 euros en esta primera fase, se ha instalado un nuevo sistema de riego y se ha convertido toda la superficie del césped en un campo donde se pueda practicar deporte con total seguridad y garantías. Además se ha mejorado la iluminación para que se puedan practicar diversos deportes. La actuación supera los 198.000 euros en esta primera fase. Con un cambio de todo el tepe de césped natural que estaba en un estado de abandono y que llevábamos años intentando remozar y que se realiza una actuación que supera los 198.000 euros en esta primera fase. Principalmente en tres aspectos. El riego y todo lo que es la conversión del césped que existía en un campo que va a reunir todas las condiciones para que la práctica del deporte con seguridad, para que todos los jóvenes puedan practicar sin ningún tipo de anomalía. Riego y césped y también la iluminación. Se mejora toda la iluminación de este campo de instalaciones deportivas que va a tener una diversidad de deportes que se puedan practicar y todo ello dentro de una primera fase. Hay un compromiso que ahora mismo se viene redactando, una nueva reordenación de esta zona de instalaciones para que en una segunda fase podamos contar con una pista de atletismo de material sintético similar al existente en el Manolo Mesa y que por tanto se pueda practicar el deporte de atletismo. Ahora además cuando recientemente hay un nuevo club de atletismo en Guadiaro que viene a sumar su actividad y en segundo lugar vamos a seguir reordenando para poder ubicar otras pequeñas pistas en los alrededores, los anexos de este campo de césped natural en el que se van a sumar otras especialidades deportivas quizás más minoritarias pero que también encuentran su eco entre los vecinos del municipio de San Roque. La obra a mejoras en el campo de rugby municipal de Pueblo Nuevo de Guadiaro se adjudicó a la empresa Arpasa Asesores Sociedad Limitada por un importe de 165.146 euros IVA no incluido.